Este día, en este querido municipio de Futicalpa, de este vasto departamento de Olancho, en mi gobierno la juventud tiene acceso a canchas deportivas, espacios que las maras y pandillas le habían arrebatado a nuestros jóvenes. Derecho que por mucho tiempo se les ha negado en las áreas de básquetbol, de fútbol y canchas multiuso. Jóvenes, niños y niñas, estos espacios son para ustedes. Para que desarrollen sus cuerpos, para que tengan mejor salud. Pero también para que en un pequeño espacio de tiempo podamos ver que de aquí, de este municipio de Futicalpa, surjan campeones y campeones y campeonas, tanto en baloncesto como en otras iniciativas deportivas que se pueden iniciar. Todavía hay mucho por hacer, pero estoy confiando de que vamos a tener la capacidad de poder ejecutar los proyectos y darle respuestas a las que hoy el pueblo está demandando. Gracias. 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 Gracias.